¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Hoy estamos acá para aprender a hacer este individual o mantel circular, redondo. ¿Qué se puede hacer en distintos tamaños? Dependiendo del uso que le vayas a dar. Este mantelito nos puede servir como individual para la mesa, para preparar queda muy bien. Para portaveilador, si es que lo queremos poner en nuestra mesa de noche. Para centro de mesa o para decoración, como estamos viendo. Acá, por ejemplo, para una mesa de living, del comedor, para algún espacio de la casa que queramos decorar. Lo podemos hacer en diferentes tamaños y a partir de este patrón que vamos a aprender, podemos hacer en tamaño más pequeño, como para apoyapava, apoyatetera o en tamaño más grande, como un mantel matero. Espero que les guste y bueno, vamos a aprender a hacerlo. Es muy fácil y cualquier duda que tengan me pueden consultar. Materiales que vamos a utilizar para realizar este individual o mantel tejido crochet. Totora o trapillo, como lo conozcan. Aguja número 10. A mí me gusta de metal, pero puede ser de madera también, como prefieran. Centímetro. Tijera. Y a mí me gusta trabajar con una agenda y un bolígrafo, lapicera, para anotar y no olvidarme de nada. Bueno, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Una vueltita alrededor de mis dedos, tomo una lazada, recojo la colita para que no se nos escape y vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de este anillo. ¿Cómo hacemos? Meto la aguja en el anillo mágico, lazada, segunda lazada y saco por los dos. Meto la aguja en el anillo mágico, lazada y saco por los dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cuando teníamos 6 puntos bajos en nuestro anillo, tiramos de la colita. Vamos a cerrar esta primera vuelta, pasando por la primera cadenita que se formó acá. Enlazada. Saco pasando por el punto que tenía en la aguja. Cerrada la primera vuelta. Vamos a comenzar la vuelta número 2, haciendo una cadenita. Vamos a hacer 2 puntos por cada cadenita que se formó en la vuelta anterior. Tomamos la lazada. Segunda lazada. Y saco. Como ven, lo hice en el mismo agujerito, digamos. En el mismo espacio. Vamos a repetir lo mismo en los próximos 5 puntos siguientes. En esta segunda vuelta me tienen que haber quedado 12 puntos. Cerramos aquí, entrando en la primera cadena. Vamos a hacer un poco. 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 Gracias por ver el video.